Dejo ¿Por qué tiene menos patitos? Tiene 1, 2, 3, 4, 5 Aquí ya tiene 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Se le murieron 3 tal vez Ahora cabrón Estamos separando Están ganando tiempo Tampoco La paraca ¿Qué es lo que se hace? ¿La paraca? ¿La paraca? ¿La paraca? ¿La paraca? ¿La paraca? ¡Suscríbete!